Cuenta la historia de mi mamá, Rocío Martínez Borbolla, asturiana, española desaparecida el 13 de junio de 1976. Y cuenta un poco, la película tiene una estética que yo siempre remarco que es bastante diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Tiene una estética que el público argentino no está acostumbrada. Y cuenta la historia desde la óptica de una chica de 8 años, cómo fue creciendo, cómo vivió con su madre y cómo fue creciendo toda su vida sin su madre. En donde se van mostrando escenas e imágenes que han tenido que ver con la vida de ella con su madre y con todos los momentos después de más grande. Momentos de mucha discriminación, discriminación por parte de madres de otros compañeros de colegio. O sea, una crecía con el rótulo de hija subversiva. Y en una época hasta que llegó la democracia era muy difícil, o sea, era como una cosa que había que taparla, oculta. Un poco de esto cuenta la película La Carta de Bárbara. Hasta el día de hoy, como esta chiquita de 8 años, pudo llegar hoy a tener 44 años, formar una familia, seguir en una lucha. Porque acá se reivindica la lucha en contra del Estado español, que no ha dejado totalmente desamparado a los más de 620 españoles desaparecidos, que ni siquiera los quieren reconocer como tal en ese número. Yo siempre digo, uno siempre busca que quiere saber la verdad. Yo no tengo hasta ahora ninguna verdad. Lo que sí yo veo es que hay un gran avance en estos últimos años. Entonces, en ese avance es como que te sucede un colectivo y entonces vas tras la búsqueda de la verdad y la memoria y la justicia. Pero lo que yo quiero es una verdad. Yo siempre digo una frase que para mí es muy importante. Hasta donde yo no tenga un lugar donde dejarle una flor a mi mamá, yo no voy a parar mi lucha. Porque yo tengo que encontrar ese lugar y alguien me tiene que decir qué pasó. Existen archivos militares que se tienen que abrir, que se tienen que encontrar. Y ahí está todo. O sea, yo creo que ahí está gran parte de la verdad. Igualmente apoyo absolutamente todo esto porque realmente es un crecimiento muy importante. Y los jóvenes que se han sumado a esta lucha también. O sea, yo creo que hay que seguir para adelante. Tenemos mucho camino por andar. ¿Cómo le recordás a tu madre? Uy, la recuerdo como una mina muy luchadora, muy estricta, muy linda. Era una mujer realmente muy bella, con carácter, militante muy activa del ERP, delegada de Cetera. Pionera, me acabo de enterar hace poco, con un reconocimiento que le hizo la gente de Suteba, de lo que fue la lucha sindical por los docentes. Pero muy afectuosa y muy cuidadosa y hasta el último día quiso tenernos a mí y a mi hermano Camilo García junto a ella.